¿Cómo lo cuido? Como bien, duermo bien, descanso bastante, camino, trabajo aún todavía, trabajo mucho. ¿Cada cuánto se chequea? ¿Cuánto se hace un chequeito por ahí? Bueno, hacía alguillo que no me hacía un chequeo del corazón, pero hace poco me hicieron un examen, un electrocardiograma, salí bien. Caminar, correr y comer bien, saludable. ¿Cada cuánto se chequea? De cada seis meses, cada tres meses por ahí. Primero que nada, con buena alimentación, un poco de deporte, ojalá diario, y chequeos médicos, ¿verdad? Principalmente si padece uno de presión alta, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cada cuánto se chequea, don Mario? Este, bueno, cada tres, a veces cada seis meses. Yo, bueno, no trato de, no fumo, como saludable, hago mi ejercicio, mi rutina de vez en cuando en la mañana. Ya, ¿qué me entienden? ¿Cada cuánto se chequea? Chequeo por lo menos cada ocho meses, nueve meses, para ver cómo juega, pues. No es frecuente, no lo hago frecuente, pero sí cada ocho meses, seis meses, así, mitad de año. O sea, no lo cuido mucho, creo, porque en las comidas no me cuido mucho, pero sí trabajo mucho, casi en el campo, entonces hago muchos ejercicios y me he hecho revisiones en el hospital y el corazón me dice que está perfecto. ¿Cada cuánto se chequea, don Álvaro? Y, que como cada seis meses, creo, porque me dan cita de seis a seis meses, entonces me mandan exámenes y me chequeo y me dijo la doctora que salía, perfecto, de todo. De, no, normal, digamos, en lo normal, que no, no, no tengo ningún problema, sí, no, yo no hago ejercicios normalmente. ¿Y cada cuánto se chequea? Ah, no, siempre, siempre estoy en control, sí. Gracias. 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 Gracias.